Goya, cachún, cachún, rara, cachún, cachún, rara, Goya, beba Goya Este día en particular, es un día muy especial Me levantaron muy temprano, y ya no pude soñar Se acabaron las pachangas, y logradas no habrán más Con canlones y conchitos, ya nunca más volverán ¿A qué más en las pestañas? Vamos, vamos a estudiar Pero en primer lugar ¿Bien? ¿Por hoy hemos terminado? ¿Qué más gorda? Pues para que no le caiga más gorda, está usted expulsado ¡Fuera! ¡Nada! ¡Fuera! Fájame no, maestro, yo opino ¡Usted no opina nada! Bueno, espero que harán con mucho gusto la tarea que les voy a dejar el día de hoy ¿Qué pasa? ¿Dije anotar la tarea? No, 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 profesor, pero esto es una injusticia Y todo el grupo nos unimos, ¿verdad, muchachos? ¡Ah! Está bien, soy humilde y sé perdonar Chicho, vamos, intégrese al grupo No, no, pero si no es por Chicho, es por lo de la tarea, profesor, eso es injusto Pues con todo y Chicho hacen la tarea Vamos, agarren su cuaderno, el más grande que tengan y apunten De preferencia, tamaño cartulina Vamos, rápido, a ver si como roncan duerme A apuntar Primera pregunta ¿Cuánto miden las diferentes canchas donde se practica cualquier deporte? Dos ¿Cuántos costales de cal se necesitan para pintar una cancha de fútbol? Por supuesto, medidas reglamentarias Tres ¿Cuántos litros de pintura se necesitan para pintar de aquí hasta el Estadio Azteca? Pregunta 313, inciso A ¿Cuánto pesa una red de básquetbol al nivel del mar? Inciso B ¿Cuánto pesa la misma red a 118 grados el Far and Gate? Y por último, ¿Cuántos escalones subió Queta Basilio en la Olimpiada de 1968 para encender el plebetero olímpico? Lo van a hacer en español y en hebreo Muy fácil, Beto Mire, en español de ida y en hebreo de regreso Oigan, ¿por qué no? ¿Ya lo ves? Mi hermano, con descuentos, con descuentos Los dos calles son los descuentos Bien, para que vean que yo soy más bueno que el pan Pan pero de muerto Los voy a dividir en dos grupos El primer grupo Chicho, Calixto, Pavi, Nina, Mini Y en el cuarto le avisan Segundo grupo Petunia, Lili, Rocío, Tito, Huicho, Porfirio, Beto y Jägger Eso es todo, la clase ha terminado Ah, si a alguien le queda de paso Voy para los campos de la América Reynoso tiene una cita conmigo ¿Eh? América, águilas Águila Más bien parece chichicuilote Bueno, chavos Nos vemos en la cafetería Órale, pues Bueno, y los de mi equipo, vámonos ¿Tu equipo? Cálmate, chicha Bueno, bueno Hay que empezar muy rápido Porque yo tengo una cita con el hombre Y no te preocupes con mi tarea Porque Petunia hace la tuya y la mía ¿Y yo por qué? Porque eres muy buena compañera Ay, gracias Petunia Bueno, entonces también es la nuestra, ¿no? Petunia, fíjate que Jägger me invitó al cine Y como nunca trae dinero Pues hay que aprovechar Ajá Ahora sí traes dinero, ¿verdad? No, 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 precisamente Pero es que pasa en un peliculón en la televisión Gracias Petunia Vamos, mi amor Gracias Petunia Este, ¿sabes? Yo tengo que acompañar a mi papá por la despensa Gracias Petunia Mira Petunia Yo tengo algo importantísimo que hacer Estoy asesorando a Godzilla con las calificaciones Del examen ¿Cuál? El de la semana próxima Tú ayúdame con deportes Y yo te ayudo con las calificaciones, ¿sí? ¿Sí? Vámonos Gracias Petunia Yo no acompaño Gracias Petunia Gracias Petunia Gracias Petunia Gracias Petunia Ay, sí Pues si creen que me agarraron de barco Ahora sí iban a saber quién es Nelly Alpuche Ay, qué bárbara Petunia Cómo se tarda, caray Quedamos de vernos media hora Antes de aquí afuera de la escuela Para revisar el material Y ve, son casi las ocho y no hay llegas Ay, qué pasó Ay, Dios mío A ver, ven acá chaparrín Dame tu trabajo Bueno, aparte No seas exagerado, cuate ¿Qué tanto? Todos me te ganaron como 20 cuartillas ¿Y tú qué? ¿2.800? Y es apenas la síntesis De lo que me mandaron del Comité Olímpico Oye, ¿y en tan papito tiempo lo pudiste hacer? Pues claro ¿Para qué crees que tengo mi télex Y mi torre de comunicaciones En la azotea de mi casa? Bueno, vamos a ver Oye, ¿qué se me hace que ya nos dejó colgados, eh? Ay, colgada de un árbol La vamos a dejar si no llega Bueno, chavos ¿Y ahora qué le vamos a decir a Villafuerte? Pues la verdad ¿La verdad? Ay, ¿que no hicimos el trabajo? No, 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 no Que Petunia lo tiene Pero que todavía no llega Ok, pues al mal paso Déjame la prisa Vámonos Vámonos No puede ser Como 2.800 son pocas No 15.400 ¿Es una fíntesis? Hola, muchachos Los estoy esperando Hola ¿Qué pasó, chavos? ¿No nos quedamos de ver ahí afuera? Bueno, pero eso ya no importa, Jagger Lo importante es que no nos enteramos de lo que hicimos ¿Qué hicimos? ¿Qué hemos sabido? Ay, bueno, tú me entiendes ¿Qué terminaste? A ver Sí, claro que sí terminé No te preocupen, eh Todos van a pasar ¡Bien! Para examen extraordinario Esta es la pregunta 244, bien guardo ¿La 244, chico? Esta, esta ¿Cuántos mililitros de agua Cabe en una alberca de waterpolo? Ah, es que no especifica Si es con fugadores O sin fugadores Eh, todos los formados Vamos rápido El trabajo del primer equipo El trabajo del primer equipo Eh, a ver Muy bien El trabajo del segundo equipo Aquí está, profesor A ver Eh, ¿me puede decir, señorita Alpucha ¿Por qué solamente nada más Está inscrito aquí su nombre? ¿Cómo lo dijo? Porque yo fui la única Que trabajó, profesor A ver, explíquese Pues sí Unos se fueron al cine Otro se fue a revisar Unos trabajos Que no habíamos hecho De examen Y otra se fue a ver Disque al hombre Pues yo me quedé Hacer solita el trabajo Bien Si su trabajo está bien Quedaré exenta todo el año Y usted es bola de flojos Y holgazanes Y todos los signónimos Que tengan esas palabras Están reprobados Bueno, los dejo porque Ahora mi Lutinovic Tiene una cita conmigo Vamos a dar la lista De la selección Con permiso O sea que por tu culpa Nos reprobaron, ¿no? Ustedes se reprobaron Solos por no trabajar ¡Ah, no! Esto no se va a quedar así Por supuesto que no, Poyuela Les van a poner cero ¡Qué horror! ¡No hay una experiencia Así nada más Hay que ahorcarla ¡Nina tiene razón! ¡Juana! ¡Petunia! ¿Me hablabas? ¿Qué llueva? ¿Dónde te vas a ir? Eso ya calienta, huicochea ¿Tú qué traes? ¡Ay, no, muchachos! Ya cálmese Mira, tú quítate Que la bronca no es contigo, ¿eh? Oye, Petrus Pero si somos amigas Yo ya no tengo amigas Ya me cansé, ¿eh? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que quieren? ¿Pede qué? ¿Cómo de qué? ¿Pede qué? ¿Pede qué? ¿Pede qué? ¿Pede qué? ¿Pede qué? ¿Se quiere aventar una sopita conmigo? Nada más de un paso adelante ¡Adelante! ¿Y qué te crees que vienes a tu casa, Petunia? Ay, vienes como muy asoleada ¿Que vienes alguna peregrinación o te dejó el metro? No, señora Es que quiero que me ayude ¿Qué? Hace que déle un préstamo, ¿verdad? Ay, pero como está la situación Y con la crisis Va a ser un poco difícil Ay, no, señora No se trata de eso Entonces Tienes nombre Ay, te vas a casar Cuéntame Cuéntame No, no, este Pues es que Quiero ser luchadora como usted No, chavón Yo no me pleno paso Yo no me pelé con una mujer Ay, mira, cuate Si no se trata de que te enfrentes con ella Cuerpo a cuerpo Debes de emplear la técnica Chichouski Mira Primero Miras fijamente al enemigo Te pones en posición Dagón Después Ves esa caminada en círculo Incansable e inalcansablemente Hasta que el enemigo Caiga vendido De panzancio Y cuando la enemiga caiga Bendita de panzancio Que no te caiga encima Porque pues te asiccia Ay, ya, chavos Ya no se rían, caray Dejen de frivolizar Hay que pensar Beto está metido En un lío muy gordo Sí, sí Ya estudiamos paso a paso La estrategia Es la XED-333 Con cicatiz O lo que es lo mismo Nunca te metas Con una Donbiz Ay, no Mi hijita ¿Cómo te vas a meter De luchadora? Esta es una carrera Muy dura Tú tan bonita Con ese cuerpo Tan sexy que tienes No, no Hombre Yo que tú Me metería al concurso La modelo más sexy Del año Con decirte Que borrarías La huella Que dejó en haber talete Ahora que se hiciste Yo te puedo dar unos tips Que fueron los que me llevaron A ser la campeona mundial De lucha Sí, sí, es así ¿Sí? Sí Mira Jalas a las cuerdas A tu contrincante Ajá Lo agarras del greñero Ajá Le metes una arrastrada Duro Sí, sí Claro Y que si no quiere él Yo agarro y jalo las cuerdas Hacia él Y me vas a preguntar Sobre qué Mira Tú lo jalas Y te quedas parada Así junto a la esquina Ajá ¿De cuál esquina? ¿Cómo? ¿Cuál esquina? La nuestra La que nos van a dar en el ring Para que yo te dé las instrucciones Ajá Ya, ya, sí Ya, ya Y luego agarras Y le echas una mirada así De diputada así Y te saltas Como la mandrina reyes De Tepepan Luego le echas La llave de la rana ¡Ay! Esa que no le arrete Harto que casi me rompe La columna vertebral Es que así debe de ser No seas exagerada Mira En este negocio No se puede tener piedad De nadie Ay, cómo me acuerdo De aquella vez Que llevé al hospital A Rosalina la mamut ¡Ay! De veras al hospital Se la llevó ¡Ah! Te voy a enseñar Mira, ven Ven, ven Mira La agarré así del pescuezo ¿Eh? No le pude agarrar la nariz Porque está pero muy chata La perrona Ajá Le hice sentir Lo fuertota que soy Y para acabar Le metí La llave lloradora De mataril y lililón ¿Qué es así? ¡No! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ja, ja! ¡Ya! ¿La perrona Que se la llevó al hospital? Sí Porque trabaja de enfermera Y entra muy temprano ¡Ja, ja, ja! Bueno, ya estuvo bien Vamos a practicar ¿Sí? Vamos a hacer La quebradora De cangrejo invertida Es que es una creación De Ángela Rivera El terremoto De la laguna ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Esa duele mucho! ¡No, no, no! ¡Cómo de que no! ¡Ándele! ¡Vámonos! ¡No, no! ¡Ándele! ¡Ay, señora! ¿No, que querés ser luchador? ¿Querés ser luchador? ¿Querés ser luchador? ¡No, no! 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 ¿Qué no te das cuenta Que una mujer se va a rebajar Peleándose con un ser inferior? Pues la Petus ya se volvió loca Hasta mandó a hacer un cartel Sí, es que la Petus Ahora sí se pasó de toeste La verdad Debemos de hacer algo Oigan ¿Qué se les ocurre? Déjame pensar Ya lo tengo ¿Qué? Una coperacha ¡No! Saben que yo creo que Petunia Sí tiene razón ¿Qué? Pues sí Porque si tú, Rocío y tú, Lili Hubieran trabajado con los muchachos Ella no se hubiera puesto así ¡Claro! Esta vez les pasó la mano, ¿eh? Compañeras Tenemos que reconocer Que nos faltó solidarizarnos Con el género femenino Porque si nosotros hubiéramos dicho ¡Ay, ya, 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 ya va! Tenemos que apoyar a Petus, ¿sí? Sí, 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 sí Porque si a Beto se le ocurre ganarle a Petus Soy capaz de subirme al ring Y hacer lo que me recuerde Para el resto de sus días ¡Ya! Bueno, pues ya Llegó el momento esperado por todos Ya está usted listo, ¿verdad? Campeón Esto es parte del entrenamiento Porque un luchador debe formarse firme Tener los tres bien plantados en la tierra ¡Ya, ya, ya, ya! Lo vas a poner más nervioso Oye, Beto, ¿qué te pasa? No, nada, nada Solo que a mí esto me parece una tontería A mí se me hace que a Beto ya le dio miedo pelear con la Petus ¡Ay, pues cómo no! Si se le entrenó la mamá de Villafuerte ¡Ay, cuate! Pero tú deberías estar orgulloso de nosotros Mira... Güedito En todo el tiempo que llevamos de entrenadores Nunca hemos pedido un combate ¡Jamás! ¡Debe, debe, 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 deboquita! ¡Abre, debe, 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 debe Oye, todo el público está impaciente, ¿eh? Todo el mundo allá afuera ya quieren entrar para ver la lucha Mira, Beto Te conseguí esto Está la mascarita a la cara ¡Vamos! Ojalá que no vaya a llegar Godzilla, ¿eh? No, hoy no viene Sus vacaciones acaban la semana que entra ¿Y qué? ¿Esa es la máscara? No, es la más badatas Que no te diamos dana ¿Ya está lista, amiguita? ¡Ya! ¿Le pusiste los botines? ¡Ya! ¿La rodillera? Sí ¿Los chones? ¡Ay, eso es real! Aquí tienes tú máscara, mira Esta se la gané a la Tilica Hernández de la Martín Carrera Mira qué chulada Tiene hasta su cíper, mira Para cuando quieras hablar mucho ¡Cállese! ¿Sigando esta lucha? La mera, ¿verdad? Sí Yo me quiero convertir en luchadora profesional ¡Ay, qué chulada! Y usted que me maneje ¡Ay, sí! Yo seré tu entrenadora la cuya ¡Sí! ¡Ay, qué bonita! Mira nomás que, linda Esta se la gané a Lupita de vez Y nomás que yo le acondicioné esto Porque una vez fui a una fiesta de disfraces Y me puse como Batman ¿Te acuerdas cuando ganó el festival de la bótica Y cantaba aquella Yo también estuve enamorada Como tú Yo también lloré desesperada Como tú ¡Ay, qué bonita! ¿Y a poco la gane está también de luchadora? ¡No! ¡Hombre! ¡Se la gané en una tómbola! ¡Tómbola! A ver, a ver, a ver ¿Cómo se pone? Pero con todo Sin máscara Porque yo quiero la otra No, yo te voy a poner aquella A ver Hijo, qué bonita Ay, la verdad ¿Verdad bonita? Chulisa ¡Qué lindura! ¡Ay, mi cola! Espérate, espérate, espérate Los ojos son los que deben beberse Pequimales ¡Ay! ¡Ay! Si no le cierro al cifre ¡Ay! ¡Tarán! ¡Otras corridas! ¡Sin límite de tiempo! ¡En esta esquina Petunia De peso de estar hermano De la Luis Correville ¡Ay! ¡En esta esquina De peso lástima Beto El final vencador ¡Ay! Bien, muchachos No se valen golpes bajos Quiero que la pelea sea limpia Y no quiero ver sangre en el ring Porque Porque me desmayo No te preocupes, mi bonito Los videos no tienen sangre ¡Ja, ja, ja! ¡Prencioso! ¡No, qué lindos! ¡En esta esquina! ¡Vamos, rápido! ¡No, recuerda, rápido! Recuerda la estrategia, Beto Una carrerita por el finito Para que la canses, ¿eh? ¡Vale, cabrón! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Betus, destrozalo! ¡No quiero ver sangre! Tú acuérdate, ya casi la tenemos, ¿eh? Tú haz todo lo que te dijimos. Vamos. ¡Vamos! ¡Ay mamá, ruina, pero me va a casa en la mañana! Es para que anímate. ¡Ay! Tú nada más acuérdate, Beto. Haz vueltas y vueltas y vueltas hasta que se abote. El agotado soy yo. ¡Vamos, vamos, vamos, rápido! ¡Vamos! ¡Vamos, rápido! ¡Vamos, rápido! ¡Vamos, rápido! ¡Vamos, rápido! ¡Vamos, rápido! ¡Ahí, куда ya! ¡Vamos! ¡Vamos, rápido! tiene que continuar o la descalifico. ¿Tú qué la descalificas? Y hoy te quedas sin cenar y no te doy tus guayabas tatemadas para que se te cruce la bucea. No, 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 no. Pero que se acude. ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡No, ya no puedo! ¡Ya no puedo! ¿Por qué me decepcionas? ¡Petus, no, que quería ser campeona del mundo, Petus! ¡Ah, no, ya no quiero luchar! ¿Entonces qué quieres ahora? ¡Quiero ser cantante! ¡Yo te enseño a cantar! ¡Vente, mira! Yo fui maestra de Ana Martín, de Kistriambach, de Verónica Castro, de Pulisa y de Fran Moropá. ¡Ay, ay! ¿Qué quieres cantar entonces? Pero yo creo que quieres quedarme con todos ellos. ¡Yo también me quedo! ¡Darven, carven, vamos! ¡Han, change! ¡Han, change! ¡Han, change! ¡Han, change! Cantaremos, estamos por terminar Y por último cantemos nuestra cora de paz Cachú, cachú, rara, todos cantemos ya Cachú, cachú, rara